¿Qué está haciendo Mario? Mario está intentando 3y menos 2z ¿Cómo llegaste a 3y menos 2z? Ah, a este ¿Por qué llegaste a 3y? ¿Y por qué la y del siguiente binomio no tiene ningún número? Porque es la factorización de 3y cuadrada Así Para buscar a Este es bx ¿En base a qué hacemos la factorización siempre? Los números primos Los números primos, no los números Mario Aquellos famosos números Mario que se inventaron alguna vez Siendo los números primos ¿Sale? ¿Sale? Sí Y luego, ¿qué hace nuestra dificultad? La cantidad de nuestra dificultad siempre está en los extremos derechos El 2z y la z Para encontrar el medio del trinomio Estoy intentando con el 2z más z ¿Ya te digo? No Voy a invertirlos Primero puse el menos 2z y luego la z Pero no le digo Y ahora nos va a hacer al revés Va a pasar al 2z al otro binomio Y a la z del segundo binomio al primero Y le va a quedar así la multiplicación Inténtenlo ustedes con el decisión tan amables 3z 1 2z 2z 6 6 10z Y Y Y ahora le quedó ¿Por qué escogiste esos números? Aunque los pusiste al revés otra vez Para alguna razón los ponen siempre a revés ¿Por qué escogiste eso? ¿Cómo llegaste a la conclusión de que eso querías? Porque esos son los números más fáciles O sea Son los números más fáciles Esa no es una respuesta matemática, joven Son Yo le voy a enfocar a la gente en la respuesta correcta Esa es la respuesta correcta Porque de ahí te tienes que agarrar para escoger los otros dos Dos números que al multiplicarse Den el extremo derecho El de la z cuadrada Y de allí De esos factores Podrás intentar Colocarlos en alguno de los dos binomios Hasta que El ejercicio te den del centro ¿Sí? Sí Ok ¿Qué más? Y ahora es el resto del De las multiplicaciones Ya tenemos el centro del trinomio Y probablemente Los extremos derecho e izquierdo Se nos den con mucha facilidad Multiplicamos Como siempre hemos multiplicado El primer binomio Tomamos el primero Por el primero del segundo Y luego El segundo del primero Por el segundo del segundo Los primeros por los primeros Y los segundos por los segundos Para obtener los extremos Y ya nos dio Correctamente 3y cuadrado Y menos 2z cuadrado Y has llegado Finalmente al resultado Ok Ya estamos dando Lo que acaba de hacer Los extremos Primeros Por los extremos segundos Y ya tiene todo El trinomio Vamos al siguiente Vamos a ver Es este Y lo vamos a hacer En el siguiente video Que ya está